y dándonos el cuerpo y también al mismo tiempo la mente porque la mente se cuando uno camina se oxigena la mente por la cabeza porque en la cabeza está el motor de la vida aquí están todos los instrumentos para pensar para el gusto bueno, aquí están todos los sentimientos en la mente bueno, pues quiero decirles lo siguiente querido amigo lo que pasa es que nosotros como evangélicos que somos tenemos ese privilegio de que Dios nos haya escogido para poder predicar el evangelio Dios no escoge a cualquiera Dios escoge a lo que Él quiere escoge a lo que Él quiere para que prediquen su palabra, su evangelio Dios no coge a los perfectos, coge a hombres a hombres como cualquier hombre de la tierra que falle, que fallamos hombres que somos a veces algunos somos fosforitos, yo soy fosforitos pero claro, uno igual uno tiende a andar cambiando y a andar controlándose porque tampoco no se puede andar peleando con el uno y con el otro pero igual Dios no escoge a esas personas por eso dice la Biblia que Dios no escoge a lo vil a lo vil, lo vil el lo vil es lo peor y lo menospreciado es la tierra hay gente que no nos quiere nadie que nadie nos soporta, que nadie nos quiere que tenemos muchas muchas fallas en nuestra vida eso nos escoge Dios Dios no escoge a los perfectos porque imagínense si Dios cogiera ángeles para que vengan a predicar su palabra ángeles del cielo para que vengan a predicar la gente no soportaría no soportaría tanta nuestra gente no soportaría tanta gloria porque un ángel es un ser divino un ángel es un ser glorioso la gente no soportaría la brillantez ni la gloria de un ángel como le digo la gente no soportaría la gloria de un ángel entonces Dios escoge a hombres hombres que la gente los conoce la mayoría de gente de predicadores que hemos sido que somos la gente nos conoce sabe quienes somos algunos, algunos saben otros no saben sabe que ese man era dice la gente ese tipo era así asado y asado era el hogarito era pillo era la diosa era era esto el otro lo vi por eso dice la biblia que lo vi le menospreciamos yo una vez vi a un man que yo fui policía yo conocio un delincuente eso es terrorífico un día lo veo por alto yo no me di cuenta que era él alguien me dijo ven acá ese man que está ahí que está allá ese bueno ese era el pelado baradata como no creo si ya se había convertido al evangelio ya cuando usted convierte al evangelio la cara te cambia esa cara de mal o de perverso te la cambia Dios entonces te hace una cara de una persona de una persona tranquila así es ese es el privilegio nos pone cara de cara de personas tranquilas yo cuando llegué al evangelio y vi en la iglesia yo después que salí al culto yo me llevaba conversando con los hermanitos o sea me quedaba asombrado verle la cara a todo cara de humildes tranquilos sencillos todos tenían cara de tranquilo sencillo bueno yo dije así me quiero ser señor yo así quiero que me hagas señor porque es un privilegio estar dentro del pueblo de Dios cuando tú estás dentro del pueblo de Dios Dios te transforma primero espiritualmente y después morboso te hizo morboso o no te hizo morboso nadie se queja de que tú predicas la gente se queja porque tú no eres educado eres una persona que pecas maltrata a las damas las tratas como que fueran mujeres putas eso es lo que tú haces no respetas a las damas eres un acosador te aprovechas de las maldades que tú haces porque a las personas les gustan maldades que tú haces y tú vives de tus maldades cristiano el cristiano es humilde se cae y se levanta y se queda levantado tú no tú estás usando eso la Biblia para que te respalde pero tú no eres no eres nada amigo no eres nada lo que tú estás haciendo es soñando y robando el dinero a la gente que envía para las personas deshabilitadas y tú te las robas tú te las robas eres un ratero vos no tienes que seguir te dedicando porque no tienes que dejar que el diablo te avergüenza sino que tienes que seguir adelante bueno sigue adelante el otro es mi de Cristo que ama él es bueno y misericordioso no eres no eres tú no eres